9.45, personal policial que concurre a Ruta Nacional 22 frente al Museo de Plaza Wincol. Allí proceden a la identificación de tres masculinos mayores de edad y un menor, también de sexo masculino, quienes se movilizaban en dos camionetas tipo F-100 con un total de 14 baterías de diversos amperajes con el logo YPF, las cuales habían sido sustraídas a empresas de YPF, motivo por el cual se procedió a la notificación de imputación y libertad supeditada de estas personas, mientras que las baterías en cuestión fueron restituidas a representantes de la firma.